¿Bonito? Bonito es cuando salir a divertirse puede ser el plan más bacano del mundo, en donde no podrás contener las más lindas sonrisas, alcanzando grandes niveles de adrenalina, pero de felicidad, viajando a mundos de fantasía y sobre todo, de alegría, para todos, para grandes, para chicos, para ti, para mí, para los nuestros. ¿Bonito? Bonito es cuando la vida es en paseo, paseo Villa del Río para todos, vente para acá.